Música Hey que tal players estamos en un nuevo video player gameplays por tercera vez estamos grabando Este aquí carlos gamer encontró algo raro estábamos jugando aquí Esto está destruido estamos aquí en el server de hg.impvp.net el nuevo que abrió este William Y no sé si solamente pasa en este port o en este adres pero encontró algo raro fíjate Estábamos jugando nosotros acá normal y de pronto este carlos encontró esto que Ay perdón por la calidad del video porque es el celular de aquí del pica Y encontró esto que dice que dice No sé si se alcanza a ver bien O hasta este letrero está tratando de decir que era una vez este server Que antes era un server Nomás diles así que decía Decía aquí que decía Decía el server También acaban de poner otro que dice bye Pero no han sacado bueno sacaron a carlos pero Dice rip Dice bye También dice bye No sé si están hackeando el server la verdad o no No sé qué pasa pero si lo estuvieran hackeando ya hubieran Este dicho por twitter William pero no porque estoy apropiando el twitter Y Pues eso dice también decía 2014 o 2015 ¿no? ¿De server? Ajá Aquí sale Mira Mira ¿Y por qué? Mira Ah sí está abierto Pero a ver Enseñan los tapados Vamos para acá A ver los tapados ¿Es este? Todos están tapados Bueno la mayoría Pero uno sí está funcionando ¿O no? ¿O no funciona? ¿O se quedaron a todos? No, no creo No, no No porque si no Se estuviera moviendo el mono Pero no Todos están Todos están cerrados Y además No funciona nada No sé qué pasa Ok pues como les decíamos que estaban cerrados Nos están sacando Bueno los están sacando Y los dejan meter otra vez Pero no sé qué puede con esto Como les comentábamos que A ver fíjense a ver si no Pusieron otra letrera Sigue el mismo Que dice bye Pero no sabemos bien Y nos están sacando Tal vez sí Ya es el fin Y ya Como pueden ver ahí Algunos están cerrados Están tapados ¿Tu cargador? ¿Se quedaron sin cargador? Y pues nada Play esto ha sido todo Nomás para decirles esto Que se nos hizo raro Porque también pusieron Que antes era un server Y que ya se pusieron RIP Ajá Antes era una vez un server Pues se muriera Se ha hackeado De un server Ahorita aparecieron Aquí en mi casa Nadie lo hackeó Pero pregúntale A ver pregúntale Contra Y pues nada Pregúntale Que quiera Que quiera O cuando O cuando Y solamente Para decirles esto Para que chequen El server A ver Si usted Les agarra Pero pues nada Adiós players Vaga Y espero que no sea El fin del server Porque estaba muy Prueba este Adiós players Bye bye Música Música Gracias por ver el video.